El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Esta es una fecha que resalta, hay muchas iniciativas que hay a nivel mundial para proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay que analizar qué tanto se ha avanzado en México. Vamos a ver. El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer es el pretexto perfecto para dar a conocer iniciativas que protejan al sexo femenino. En México destaca el papel del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Busca promover y difundir una cultura de equidad de género y de responsabilidad social que favorezca el desarrollo de un ambiente mucho más saludable para las mujeres y las niñas. Según datos de la última encuesta nacional sobre relaciones en el hogar del Inegi, 67% de las mujeres en México sufrieron algún tipo de violencia. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre enero de 2009 y junio del 2010 se registraron 1.076 asesinatos de mujeres. En cabeza a la lista el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y el Distrito Federal. Sin embargo, el objetivo más importante es reconocer que detrás de esos números hay una niña o mujer sufriendo diariamente. El marco puede ser perfecto en términos legales, pero somos nosotros quienes debemos educar en esa parte de una cultura de tolerancia, de no violencia. Siento que cada vez estamos yendo más hacia la violencia para resolver cualquier tipo de diferencia y somos más intolerantes. Para TBCN, Ana Luisa Ruiz.